¡Hola gente de La Paz! ¡Buenas tardes amigos! ¡Eso! ¡Miren! ¡Esa juventud! ¡Los queremos mucho para ustedes! ¡Jolqueticas de esta tarde! Es Vieta, queremos esta entrega, este recuerdo del programa Tropicalísimo Por estos 20 años, miren, creo que son muchos los artistas Todos los artistas merecen un premio Pero un reconocimiento por haber venido desde Potosí a celebrar con nosotros estos 20 años Así es, teníamos que estar acá Hemos vencido un par de bloqueos que están afectando ahora al sur del país Pero caminando hay que hacer ejercicio Todo sea por estar acá festejando los 20 años Que no se cumple todos los días, así es que no podíamos faltar Esto es para mi gente potosina y boliviana y para todas mis mujeres En cuya representación estamos ahora Tropicalísimo 20 años Aléjate por el amor que yo te daré 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 Por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Mentida a mí es mi tormento Te llevaré como una cruz Prendida a mí es mi martirio Tropicalismo 20 años Tu merzas Tu noces Prendida a mí es mi gold Buenas noches Perdóname, sé que te amé con tal delirio Es que el amor solo una vez tocó mi alma Te llevaré dentro de mí, en alma y pie, con gran ternura Te llevaré dentro de mí, en alma y pie, con gran ternura Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz, prendida a mí, es mi tormentor Te llevaré como una cruz, prendida a mí, es mi martir Aléjate por el amor que yo te da Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó, para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión, aquí comienza su Tropicalísimo Daré volumen al televisión Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!